¿Cómo le agarró la nariz? ¡Coda! ¡Chápelo! ¡Chápelo! Le propina un tremendo cabezazo, rompiéndole la nariz en el acto a un sereno de Santiago de Surco. Observen cómo este sujeto ataca ferozmente, toma vuelo y se lanza contra Cristóbal Shelton Olivos. Lo único que deseaba era causarle el mayor daño posible al trabajador municipal. ¿Cómo le agarró la nariz? ¡Coda! ¡Chápelo! ¡Chápelo! Se crió el machito y vino y le dio un golpe acá en la nariz donde dejó bien herido al serenajo. El hecho ocurrió en la cuadra 1 de la calle Prolongación Lima. Este individuo, que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, intenta atacar a un patrullero del serenazgo. Cristóbal Shelton Olivos lo conmina a calmarse. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. ¡Vete a un cabrón! Incluso las vecinas de la zona buscan hacerlo entrar en razón, pero tampoco tienen éxito. El sujeto estaba fuera de sí. Hay niños y mujeres que están viviendo en autocracia. ¿Te gustaría que no te pongas a hablar más bien? Cristóbal Shelton Olivos lo confronta. Se pone cara a cara con su agresor y cuando todo parecía calmarse, el individuo lo ataca. Rápidamente huye y se esconde en esta quinta. Miembros del serenazgo de Surco van en su búsqueda y logran sacarlo de su escondite. ¡Dáme, me chuca la carne! ¡Dáme, me chuca el pacho! Increíblemente, el sujeto sale abrazado a su hermana, rogando para que no lo detengan. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no, no! Claro, estaba abrazado a ellos como una medida de protección, como que no me hagan daño, estoy con una mujer, puedo decirlo. No van a agredirme porque estoy con una mujer. A uno de ellos le genera un golpe en el tabique nasal severo, como consecuencia de ello, en el intento frustrado de querer generar algún destrozo a una de las unidades móviles de serenazgo, es intervenido y retenido. El agresor quedó detenido en la comisaría del sector a la espera de las investigaciones.